pobre del chapo anda queriendo anda queriendo que le repitan el juicio fíjense acaba de en el mes de junio acaba de pedir un nuevo juicio por medio de su abogado obviamente porque dice que la extradición con la que se lo llevaron a eeuu fue ilegal esto se acaba de dar a conocer apenas hace unos días lo publicó río 12 aunque la impugnación está presentada desde el mes de junio el texto es de miguel ángel vega donde menciona que el chapo guzmán joaquín guzmán lo era quien en su momento fue considerado el capo más que más droga traficó a eeuu presentó una moción a la corte de brooklyn en nueva york el pasado mes de junio argumentando que la forma en que fue extraditado en enero de 2017 violó el tratado de extradición entre ambos países pues la fiscalía estadounidense no respetó la decisión de una corte mexicana de sólo trasladarlo a las cortes federales del distrito sur de california o del distrito oeste de texas en cambio el chapo fue llevado a la corte del distrito oeste de nueva york donde enfrentó 17 cargos que eran un mundo de diferencia entre los cargos que iba a enfrentar en las cortes de california o de texas siendo estas las únicas instancias que el gobierno de méxico había autorizado al otorgar la extradición del capo la defensa del chapo cuestionó a los fiscales porque habían llevado a guzmán lo era a nueva york cuando la extradición precisaba que debía estar en una corte federal del sur de california o en su defecto del oeste de texas a lo que los fiscales respondieron que eeuu había hecho una petición especial ante el gobierno de méxico vía diplomática denominada regla de especialidad número 17 de acuerdo a la moción escrita y presentada por el chapo los fiscales nunca presentaron copia de esta llamada regla de especialidad número 17 la cual se hace a través de la embajada de méxico a la secretaría de relaciones exteriores para brincar las trabas que pueda haber al momento de una extradición y no la presentaron porque el documento no existía los fiscales nunca presentaron una solicitud ante el gobierno de méxico de la llamada regla de especialidad número 17 argumenta el chapo en su moción de la que el río 12 tuvo copia y es lo que ustedes están observando y lo que le pide al juez entonces cuando el juez brian cogan preguntó a los fiscales por qué no habían presentado los documentos de extradición donde pudiera leerse la orden para llevar al chapo a nueva york durante la audiencia preliminar del 3 de febrero de 2017 los fiscales entregaron 82 páginas sobre la supuesta petición diplomática y era notorio que algunas de las páginas acababan de ser redactadas o sea él alega los abogados que las falsificaron los fiscales de eeuu sabiendo que le estaban mintiendo al juez cogan y a la defensa continuaron peleando el caso afirmando en su moción del 26 de mayo que el chapo había sido legalmente extraditado al distrito este de nueva york a través de la regla de especialidad número 17 pero era una mentira porque los fiscales nunca solicitaron la extradición a través de esta regla por lo tanto dice el chapo fue como si me secuestraran esto dice el chapo un mes y medio más tarde los fiscales respondieron a los señalamientos del chapo el imputado reitera argumentos presentados anteriormente ante este tribunal y en su moción previa de anulación de sentencia y afirma acusaciones infundadas contra el gobierno el tribunal y el segundo circuito por las razones discutidas en este documento la moción no tiene mérito y la corte debe de negarla en su totalidad según la moción que presentó el abogado el acusado argumenta que no fue extraditado de acuerdo con la regla de especialidad además de haber recibido asistencia letrada ineficaz en el juicio y en las medidas administrativas especiales impuestas al acusado violaron sus derechos y finalmente dice que el gobierno incurrió en mala conducta los fiscales añaden en la moción que los señalamientos del chapo carecen de evidencia pues nunca fue estados unidos quien extraditó al capo sino méxico y aclara que los fiscales si presentaron el documento de la regla de especialidad número 17 el 14 de febrero de 2017 y que es falso que tal documento haya sido obtenido mediante un fraude el demandado no tiene legitimación para argumentar que la exención no es válida de hecho no puede haber una disputa seria de que el gobierno de méxico no emitió válidamente esta exención de conformidad con su ley y el tratado de extradición entre méxico y eeuu esa cuestión no es revisable en los tribunales de eeuu según explica el documento en respuesta a los fiscales el chapo a los fiscales perdón el chapo envió una nueva carta al juez cogan señalando que no podía objetar las observaciones de los fiscales porque está solo y no conoce la ley peor aún al estar defendiéndose como puede en su intento de apelar su sentencia que ni siquiera tiene internet o acceso a ninguna otra herramienta para de este modo poder defenderse defenderse dice la carta del chapo honorable juez cogan no conozco la ley en eeuu no cuento en este lugar con una computadora mucho menos con internet y me veo en la necesidad de molestarlo que de favor me nombre un abogado público como los dos abogados que nombró el 20 de enero de 2017 para que me hagan la segunda moción y pueda contestar adecuadamente la moción que presentaron los fiscales eso dice el documento escrito de puño y letra del chapo guzmán si no tengo un abogado de oficio no sabré o mejor dicho no podré entender lo que se escribe en la moción pues no tengo ninguna educación sólo llegué hasta el segundo grado de primaria y sólo aprendí a escribir pero no sé dónde poner una coma o un punto es posible que se haya dado cuenta leer mi escrito dice el chapo fuentes familiarizadas con el caso señalaron que el chapo puede de alguna manera demostrar que los fiscales que sí puede demostrar que los fiscales nunca obtuvieron a tiempo el documento diplomático llamado regla de especialidad número 17 el caso puede tener un giro de 360 grados pues efectivamente se habría violado la ley de extradición y eeuu lo habría llevado erróneamente a nueva york esto dicen los familiares y los cercanos al caso pero sin representación legal dicen va a ser difícil que esto pase y estaría destinado a perder su apelación dijo un abogado familiarizado con el caso esto es lo que está pasando en eeuu pues yo no sé si haya sido legal o ilegal la forma en que se lo llevaron eso pues solamente lo sabrán ellos y sus abogados pero créanme que el chapo se convirtió en un trofeo para el gobierno de eeuu así tenga razón en esto que no lo sé podría ser que tuviera razón pues no lo van a soltar o sea sería como declara como si el gobierno de eeuu se declarara tonto y no se van a permitir algo así ningún juez va a resolver en favor del chapo está sentenciado a cadena perpetua yo entiendo que esté peleando por todos lados cualquiera lo haría no pero pues se va se va a morir en la cárcel y además hay otra cosa de verdad este señor le hizo mucho daño a mucha gente no tiene que estar en las calles no puede ser que lo vayan a dejar libre está bien donde está ahí que se quede guardadito allí no molesta a nadie en fin esto pasa con el chapo y sus intentos por pues por querer tener un nuevo juicio en eeuu en california o en texas porque en nueva york lo sentenciaron a cadena perpetua youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 ve a él dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete